Me vine por tierra porque era más económico que por avión, evidentemente, traía a mi hijo y nada, con una ruta que salía de Venezuela hasta Cúcuta y en Cúcuta agarramos la otra ruta que venía directo, que venía hasta acá, que nos trasladaba hasta Quito. A mi hijo le gusta la ingeniería en el sistema, todo lo que tiene que ver con las computadoras. A mi hija le gusta la enfermería, era lo que ella estaba estudiando en Venezuela, pero por cuestiones económicas aquí no pudo continuar. Yo tenía miedo que mi hijo al llegar acá e ingresar al colegio estuviera un choque por esto del tema de la xenofobia y me dice, mamá, yo no he visto xenofobia en mi colegio, mi compañero me trata muy cariñoso y todos me quieren ayudar. Una vez que la red mi gran familia solicita a la OIM el apoyo, la ayuda humanitaria de trasladar a mis padres hasta acá, desde Cúcuta hasta Quito, la respuesta fue inmediata por parte de la OIM. Eso fue, en una semana se armó todo. En una semana se hizo la solicitud, en la misma semana estuve esa respuesta. Mi mayor preocupación era que yo decía, si mi papá se queda en Venezuela, se me va a morir. No va a pasar un mes y me van a llamar y me van a decir, ahora no necesitamos que mande dinero para los medicamentos, ahora necesitamos que mande dinero para la UNA. Y eso era mi mayor preocupación. Cuando yo los vi aquí, yo dije, Dios mío, gracias, gracias a Dios, gracias a la OIM, gracias a su gente, porque por ser solidario, Dios los bendiga. Fue, o sea, ¿qué te puedo decir?